Hola crack, bienvenidos. México buscará su pase a la Copa América 2024 que se realizará en Estados Unidos en una serie de dos partidos ante la selección de Honduras. Los duelos correspondientes a la Liga de Naciones de CONCACAF se realizarán el 17 de noviembre en territorio catracho y el 20 en el Estadio Azteca. Crack, recordemos que Estados Unidos será sede del torneo continental por segunda vez en su historia después de haber sido el epicentro de la Copa América Centenario en 2016. Esta competición se llevará a cabo el 20 de junio al 14 de julio de 2024 y el ganador competirá posteriormente en la Copa de Campeones Comebol UEFA 2025 contra el ganador de la Eurocopa 2024. Es por ello que periodistas hondureños analizan a la selección mexicana. Ojalá se pueda dar que empecemos ya a escribir una nueva historia, a empezar a diagramar sueños, pero sueños reales, no hipotéticos, no, qué sé yo si va a pasar, no, empezar a cimentar cosas realmente fuertes e importantes. Por eso, qué mejor que ante la selección. Más fuerte, porque por más que me digan que Estados Unidos está muy bien, la historia, la historia te marca que acá en CONCACAF, el que manda es México. Así te lo marca y así te lo manda la historia. Así que señores, apostarle. Reynaldo Rueda, apostarle. A ver, estamos tan necesitados, tan necesitados de un golpe de autoridad y qué mejor que México, qué mejor que ganarle a México. México, repito, más allá de que a lo mejor después no te alcance o no te ajuste para acceder a la Copa América, igual te va a quedar otra posibilidad más. Pero vos ganándole a México, acá en tu casa, y vos te llenas de confianza, haces pensar a tu adversario. Ya el rival te va a decir, no, mirá loco, que allá fue México y la pasó mal. México la pasó mal. Bueno, eso es lo que hay que buscar. La ventaja que tiene Honduras, indudablemente, porque sí hay un punto en el cual Honduras es más que México, que es en la parte técnica. Honduras tiene un técnico recontra comprobado en distintos países, ha hecho cosas importantes, ha ido a mundiales, sabe lo que es jugar eliminatoria, sabe lo que es jugar este tipo de partidos, en el cual mano a mano, a ver cómo salimos, y Lozano todavía está siendo evaluado. Lozano, la ventaja que tiene Lozano, Carlos, es que fue una selección olímpica la que él dirigió, y muchos de estos futbolistas son los que están, ya los tiene como un poquito formados. Pero está siendo evaluado. Ya lo conoce. Pero sí, si hay duda. Recuerden que México va a ser anfitrión del próximo mundial. Y los mexicanos dicen, a ver cuándo, ¿no? A ver cuándo metemos unas semis, aunque sea. A ver cuándo metemos unas semis, entonces, Lozano está siendo evaluado. El quinto partido. Si sea que haya eliminado, o no tenga una buena copa americana. Él tiene una situación que también es importante, Carlos. Tiene buena química como plantel. Y ellos están convencidos de que un nacional de ellos tiene que dirigir la selección. Y eso pesa mucho. Ahora, la química está, Gilberto, porque el resultado se está dando. Exactamente. Sí, tuvo ganas. Somos todos amigos. Aunque también esta selección mexicana ha sido un poquito de duda. No hay que solo por ese... Pero vienen de ganar la Copa Oro. Si bien con una selección de Estados Unidos, sé, no hubo rivales fuertes. Pero vienen de ganarla. Entonces, digamos que están en el luna de miel. Tal vez. Están en el luna de miel. Ahora, es el favorito, ¿no? No, claro. El favorito va a pasar allá. El más fuerte junto a Estados Unidos. Pero, ojo, que si México pierde ese romance, hasta allá. Ah, no. Yo cierro, no. Crack, recordemos que han pasado poco más de cuatro meses desde que Jaime Lozano tomó las riendas del Combinado Nacional tras la destitución de Diego Coca previo a comenzar la Copa Oro en 2023. Desde entonces, el timón el mexicano logró consagrarse con el certamen internacional y con ello fue ratificado para el actual proceso mundialista del tricolor. A partir de ese momento, la idea es que el entrenador mexicano sea el que lleve al conjunto azteca hacia la Copa del Mundo de 2026, la cual México compartirá sede con Estados Unidos y Canadá. No obstante, el principal objetivo para este mes de noviembre es el amarrar la clasificación para la Copa América 2024 con sede en Estados Unidos. Bueno, Crack, hasta aquí el video. Sin más, hasta la próxima.